Hola, te regalas, les habla su Marcionito Kung Gamer y esto es un nuevo video para el canal. ¿Cómo están amigos? Gracias por estar en compañía del Marcionito Kung Gamer. Bueno chicos, vamos a hablar acerca del idioma español chicos. Todos quieren que el idioma español llegue a Sausage Man. El juego es realmente genial chicos. En ese momento me encuentro con el idioma japonés. Y bueno, totalmente las voces en japonés se encuentran chetadas, ¿verdad? ¿Cómo que no, no, no se encuentran chetadas? No, miren, escuchen eso. ¿Escucharon eso chicos? Falta que diga Oni-chan. Pero bueno chicos, ¿por qué me cambié el idioma al idioma japonés? Para que vean las voces chicos. Y posiblemente también eso esté incorporado. O sea, que cuando llegue el idioma español, pueden llegar voces en español. Imagínense aquí, enemigo localizado. Markin Taiki Location, enemigo localizado. Enemigo localizado. Uy, sería genial si puedo traducir, ¿no? Pero bueno chicos, vamos a irnos a una fotografía o un screenshot que yo saqué de un video de YouTube, de mi canal de YouTube. Que es el siguiente chicos. Este video lo publiqué el 20 de septiembre del 2021. Miren cuántos meses, ya pasó más de 10 meses. Y esto dice lo siguiente. Por ahora, los idiomas disponibles son chino simplificado, inglés e indonesio. Si todo va bien, también implementaremos el tailandés en el próximo mantenimiento. Al mismo tiempo, nuestro equipo de localización de idiomas también prepara coreano, japonés y chino tradicional. Otros idiomas, incluidos español, portugués, francés, ruso, alemán, italiano, holandés, turco, árabe y más, también se preparan más adelante y aún se encuentran en las primeras etapas. Creo que muy pronto estarán disponibles varios idiomas en Sausageman. Eso es todo por el primer nota. Voy a jugar en Sausageman y nos dice que el rol publicó esto el 20 de septiembre del 2021. Ya pasaron 10 meses. Ahora, vámonos a lo que quisiéramos que ya se dé de una vez en Sausageman, el idioma español. ¿Por qué digo que tengo indicios de que Sausageman ya estará preparando el idioma español y también el idioma portugués? ¿Por qué? Porque el idioma japonés ya está, el chino tradicional ya está, el coreano ya está, chino simplificado, inglés e indonesio ya están. Y el vietnamita más ahí creo, y el coreano y el chino simplificado. Y todos los que les dije ahora ya están en esos idiomas. O sea, que el sureste asiático, donde se encuentra en este momento el lanzamiento de Sausageman, o sea, que ya está, ya abarcaron todos los idiomas. Entonces, si ya abarcaron todos los idiomas, lo más ideal sería ya venir de una vez acá con el idioma español. Y sería genial que traigan las voces, ¿verdad? Sería genial que traigan las voces, chicos, en español. ¿Ustedes se imaginan que haya voces idioma español? Sería genial, chicos. Por eso yo les dije, me gusta mucho lo que quieren hacer ahora. Solamente voy a hablar del idioma español, chicos. Muchos me decían, ¿y cuándo va a estar en la Play Store? ¿Cuál va a ser el SS3 de Sausageman? Eso yo no lo puedo decir, chicos. ¿Por qué? Porque al momento de ser un creador de contenido, muchas cosas puedo saber, pero todavía no las puedo decir. Solamente puedo decir mis teorías. Si tú siendo creador de contenido confirmas algo que no querías que se sepa de la empresa, entonces no estás siendo un buen creador de contenido. Estás diciendo algo que es secreto profesional y al mismo tiempo estás desprestigiando a la empresa. Porque por ahí no es SS3, no es el de los dinosaurios y es otro. Entonces no se puede saber. Eso lo vamos a saber cuando en Sausageman beta se actualice el martes a mediodía. Y ese día vamos a saber cuál va a ser el nuevo SS3 de Sausageman. Hay muchos indicios de que va a ser el SS3 el de los dinosaurios, ¿verdad? Por todo lo que se está dando. Y solamente va a haber, y para os darse trabajo todos los de Sausageman, porque es muy difícil traer diferente contenido para los dos, ¿no? El global y el chino. Entonces preferimos hacerlo todo en uno y nos ahorramos el trabajo. Sería genial. Pero eso no lo vamos a saber. Nadie lo sabe hasta ahora en este momento. Solamente hay indicios que se pueden dar, que sí se pueden dar también, ¿no? Como lo mío. Son indicios de que posiblemente en la próxima temporada ya esté el idioma español y también el idioma de portugués. Y no sé si estará en la Play Store. No sé. Yo puedo decir que sí, puedo decir que no. Pero mejor no hablaremos de la Play Store por el momento. Mejor hablaremos del idioma español. Eso es lo que quisiera que esté. Y si es que se da, chicos, va a ser realmente genial. Bueno, chicos, gracias por estar en compañía del marcianito Kung Gamer. Ya sabes que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Conmigo será hasta otra oportunidad. Y te mando estito. A ver, para que no te sientes mal, ¿no? Este es un Kudasai. Buenísima. Gracias. Paita rícolas. Paita rícolas. Paita rícolas. Paita rícolas. Paita rícolas. Paita rícolas. Paita rícolas.